Música Amigos en todo el país, bienvenidos a este nuevo encuentro con el arte y la cultura. Los saluda Karina Galvez. El payaso de hospital es un nuevo oficio que exige, además de talento, unas competencias muy particulares. Los payasos tienen que tener control emocional y saber adaptar su interpretación, su comportamiento y sus gestos al entorno hospitalario. Deben conocer y respetar el funcionamiento de los centros. También se requiere que estén familiarizados con el vocabulario médico. En Guayaquil hay una fundación que se llama Fundación Narices Rojas y lleva trabajando en beneficio de niños por varios años. Para hablar del trabajo que desarrollan y la tarea de ayudar en estos tratamientos a los pacientes, nos acompañan hoy Mariana García y Mauricio Zúñiga. Muchísimas gracias. Bueno, es Mayra, no es Mariana, ¿no? Mayra. Mayra García y Mauricio. Bienvenidos por estar acá. Ecuador entero va a conocer qué es lo que ustedes hacen. Pero antes vamos a revisar una nota preparada por nuestra producción en torno al tema de hoy. Los seres humanos no se alcanzan a imaginar las bondades y beneficios que puede producir la risa. Este estímulo que envía señales nerviosas al cerebro genera una mayor respuesta del sistema inmunológico ante diversas enfermedades. Esta terapia de la risa es implementada en el sector de la salud. Su creador es un médico estadounidense, Hunter, más conocido como Patch Adams, o también el doctor de la risa terapia. Una sola carcajada es capaz de incidir los niveles físicos, mentales y emocionales de las personas, pues ayuda a segregar hormonas compuestas de serotanina, dopamina y endorfinas. Esta acción en el cuerpo es capaz de curar la depresión, el estrés, la angustia, aumentar el apetito y generar defensas en el sistema inmunológico. La risoterapia procede fundamentalmente de los ámbitos de la fisioterapia, la psicología y la expresión corporal. Con el continuo apoyo de esta terapia en pacientes con cáncer o otro tipo de enfermedades crónicas, se puede aportar en la disminución del consumo de fármacos. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Qué lindo que estén aquí Mauricio y Mayra. M y M, como los caramelitos más o menos. Mauricio, pero en tu nombre de payaso, tienes otro nombre, ¿cómo te llamas? Sí, yo para graduarme tuve que bautizarme con un nombre de doctor y mi nombre de doctor es el doctor Globulito. Doctor Globulito, ¿tiene algo que ver con los glóbulos rojos? Bueno, los glóbulos rojos son como la nariz, porque son redonditos y son bastantes, bastantes, bastantes y ayudan mucho en el cuerpo, porque uno depende mucho de tener bastantes glóbulos rojos. Y también porque dentro de mi proceso para graduarme como doctor, aprendí a hacer muchas formas con los globos. Me gustaba mucho jugar con los globos y bueno, hice una fusión de dos nombres y juega con los globos y estás lleno de glóbulos rojos para jugar. Qué interesante. Y Mayra, en el caso tuyo, ¿cómo es que edad? Bueno, yo soy Titi Amorex, Titi Amorex, ese es mi nombre de payaso, porque mi amor es extraordinario, extrovertido, extravagante, todo, ex. Ajá. O sea, no es ex de anterior, sino de super, de extra, de todo. De extra. Entonces, Titi Amorex y doctor Globulito nos acompañan ahora en mesa de análisis, arte y cultura. Pero esto es parte de una fundación muy linda que se llama Narices Rojas, justamente como el doctor Globulito, ahí con su nariz roja. ¿Cuándo empiezan Narices Rojas? Bueno, Narices Rojas comienza con un sueño, como todo, todo lo excelente, ¿no? Comienza con una persona maravillosa que es Raquel Rodríguez. Raquel Rodríguez de artista, ¿no? De corazón, de formación, de todo. Tiene un sueño, tiene una experiencia de vida y a través de esa experiencia de vida dice, yo tengo que llevar, yo tengo que llenar Guayaquil, llenar Ecuador de Narices Rojas, ¿no? Con eso una fundación en Perú que se dedicaba a esto de clowns hospitalarios, de ir a los hospitales, cambiar el clima que se vive dentro de un lugar no tan agradable, ¿no? Para muchos. Y bueno, y comienza entonces con un conjunto de amigos, los motiva y comenzaron, eran cuatro, seis, a caminar, digamos, por los hospitales. Y llevar ese momento de alegría, de esparcimiento y todo. Y así estamos el año 2006. Actualmente ya nueve años trabajando en dos hospitales de la ciudad de Guayaquil. Y vamos los sábados, nos alternamos sábados, domingos. Vamos, ahora actualmente vamos sábados y domingos, ¿no? Este, y ya hemos llegado en esos nueve años a más de 190 mil personas. Si, imagínate, 190 mil personas. Y doctor Globulito, ¿trabajas más con niños o con personas mayores? Bueno, dada la especialidad que uno tiene, hemos trabajado más con niños. Pero, a raíz de los últimos años, la fundación también decidió un poco diversificar sus labores y llegar a lugares abiertos. Inclusive, hubo un apoyo, una asociación con clowns, payasos sin fronteras, y visitaron una zona en la frontera donde habían refugiados. ¿En la frontera? En la frontera con Colombia, sí. Entonces, también hicieron una labor muy buena, desarrollando y visitando esos lugares que también hay que desdramatizarlos. Pero, digamos que el campo de acción donde más nos desarrollamos los doctores es en los hospitales. Y nuestra casa, digámoslo así, donde empezamos es el hotel, el hotel, el hospital, el nervio doctora. Es el hospital Francisco y Casa Bustamante, ubicado aquí en Guayaquil, en la altura de la avenida Machala. O sea, cerca del centro relativamente de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Qué maravilloso. Esa ha sido nuestra casa, nuestro origen, y poco a poco hemos ido tratando de cubrir otros lugares. Titi, si es que me permite llamarte Titi Amorex, dime una cosita, ¿cómo deciden, por ejemplo, ustedes, yo quiero ser voluntario, y qué tipo de entrenamiento tienen? Ya. Las personas que desean ser parte de la Fundación de Vices Rojas, les pedimos que hagan un taller vivencial primero. Porque normalmente el adulto, ¿qué es lo que pasa? En el recorrido de nuestra vida nos olvidamos de jugar, de ser niños, ¿sí? De despertar, de reencontrarnos con esa alma de niño. Entonces, primero vivir eso. Porque normalmente uno dice, no, yo payaso, no, voy a ser payaso, no va conmigo, voy a ir a los hospitales, voy a ver niños enfermos y todo. Pero dicen, bueno, vívelo primero. Es un taller vivencial que tiene el nombre de Vivo en el Juego. La idea es que a través de la parte lúdica del juego, uno se reencuentre. Entonces, después de este taller, que es una semana normalmente, se reencuentra con el niño, encuentra su nariz, y decide, dice, yo quiero seguir con la Fundación, quiero conocer más de la Fundación. Qué interesante. Y dime una cosa, Mauricio, menciona Titi algo de ese, encuentra con uno mismo y encuentra su nariz. ¿A qué se refiere eso de que encuentra su nariz? Enganchando un poco con lo que Titi dice, la nariz para nosotros representa, en mi caso, una mascarita. Esa mascarita que me permite actuar y ser yo mismo. No actuar, ser yo mismo. O sea, sacar el niño que tiene ti que no te dé vergüenza. Es perder el ridículo, perder el miedo al que dirán, o ese payaso ya me viene a molestar, o ta, 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 ta. Entonces, como que uno toma parte de su corazón y lo pone en la nariz para ayudar a los demás. Y ayudarse a veces uno mismo. Porque el adulto como que va perdiendo esa chispa de la vida, de la vida, y al jugar, al despertar ese niño que uno tiene dentro, como que renace. Como que uno juega y vive y disfruta y aprovecha al máximo. Titi, ¿y tu nariz es diferente a la del doctor Globulito? Cuando dicen encontrar la nariz, ¿son diferentes narices rojas o son todas igualitas, así redonditas? O en el caso de él, él decidió así una nariz media ovalada. Bueno, mi nariz está ahí en la mesa. Tiene una particularidad. ¿Podemos verla? Sí, por supuesto. Ajá. Tito, esta es mi nariz. Una narizota. Así. Sí. Ahora bien, yo creo que en este proceso, cuando ya comenzamos a hacer narices, a mí me pasa. Mi nariz, no solo he tenido este, he tenido algunas narices rojas por cuestiones también logísticas, ¿no? Operativas que a veces se dañan, alguna cosa así. Y la mía siempre, aunque tenga ganas, se crea aquí como un lunarcito, como una sombrita. No sé, la de él, por ejemplo, la tiene espigada, porque él es así todo. Es todo fifi. Es que el doctor ha hecho talleres internacionales ahí donde lo ve. Que no es la primera vez que está en la televisión. Ya. Dice así. Cinco, sí. Cinco veces ha estado en la televisión. Y esto de lo de encontrar su niño está perfecto ahí, porque él está moviendo los piecitos. No alcanza. Ah, no alcanza. Bueno, cuéntame del puntito, del final de tu nariz. Entonces, mi nariz tiene una sombrita que es como mi característica, ¿no? ¿Qué significa? No lo sé, simplemente esto. Antes de nosotros, nosotros para ponernos esta nariz, bueno, aparte del proceso que ya vamos a contar todo esto, tenemos como un ritual de mi nariz. Entonces, mi nariz, este soy yo, esta es Mayra, me voy a unir con Titi. Titi es Mayra, siempre va a ser Mayra, pero a una, digamos, a una energía al 200%, al 100%, sí. Pero va a seguir siendo. O sea, mi esencia es la nariz también. Nos unimos, nos unificamos. Entonces, para mí es hoy, hoy día vamos a llenar los corazones de alegría, vamos a estar, que esa es la misión de nosotros. No solo el hacer reír, porque también hay momentos en que alguien no quiere reír, porque tiene un niño enfermo, si está triste, está pensando o el dinero, lo que tengo que gastar, que mi niño se... Entonces, cada uno dentro de su rol tiene diferentes situaciones. Llegar a un hospital desde el momento de que saludamos al señor de seguridad, tiene sus propios problemas y tiene que cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, a cambiar eso. Cambiar el clima que se vive en un hospital. La mamá está preocupada de su niño enfermo, pero también está preocupada de los niños que dejó en casa, al cuidado de una persona a lo mejor extraña o su familia, ¿sí? El papá está preocupado del niño enfermo y está preocupado que tiene que producir, porque habrá medicina que no pueda adquirir fácilmente. O sea, que hay varios niveles de estrés. Por supuesto. Incluso desde la misma persona que los está recibiendo en el hospital, porque ese señor, claro, es un guardia de seguridad, pero seguramente tiene que lidiar con la persona que quiere entrar rápido, que no lo dejen entrar, que quiere venir con 10 familiares. Entonces, hay muchos niveles. Entonces, cuando se gradúan, por ponerlo así entre comillas, escogen su nariz. Tenemos dentro del proceso un momento. Lo que pasa es que esta nariz, yo ya soy doctora. Nosotros vivimos algo que se llama internado, así como toda escuela de medicina. Entonces, estudiamos, nos preparamos a nivel teórico, a nivel práctico. Y entramos a un internado. Entonces, los dos meses, tenemos dos meses de preparación teórica y práctica. A ver, dos meses, doctor. Estuviste dos meses en algún lado. ¿Cómo fue? Dos meses preparándonos en talleres, ya que se programan los horarios, porque bueno, cada uno es voluntario y tiene su tiempo. Y dentro de esos talleres se incluyen malabares, normas de bioseguridad, juegos, rutinas. Y el hecho también de compartir con las otras personas que están ahí y que quieren seguir el mismo proceso. Es decir, todos apuntamos a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Conseguir nuestra bata y nuestra nariz roja. Entonces, esos dos meses debe ser extenuante, pero al mismo tiempo lindísimo. Sí, sí, sí. O sea, se viven diferentes emociones. Porque uno también, el payaso es emoción. O sea, el payaso, si el payaso está contento, muy contento. Si está triste, muy triste. Si llora, llora muy diferente. ¿Cómo calibrar esas emociones? ¿Cómo dar cariño a las personas que están a nuestro lado? ¿Cómo traer una sonrisa o un abrazo de paz? Todo eso y más estamos aprendiendo aquí con Titi y con el doctor Globulín de Narices Rojas, pero es momento de hacer nuestra primera pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Recuerde que usted nos puede escuchar también desde la radio, el dial es 1190 AM. No se vaya a ir, que regresamos en breves instantes. Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los clowns son personas que adoptan una identidad distinta a la que conocemos por realizar una labor social, pero además siempre buscan la felicidad de sus pacientes, no importa la situación en la que se encuentren. Vamos a ver una nota. El Instituto Hesundhide, fundado en 1972 por el médico estadounidense más conocido como Patch Adams, es el lugar donde inició uno de los proyectos que ahora da la vuelta al mundo. Los payasos humanitarios en los hospitales. El proyecto utiliza el recurso de la risa como elemento integrante de la atención eficaz al enfermo. Hola, yo soy Chispola. Hola, yo soy Anestesio de la Jeringa. Un abrazo y sonrisas para todos en risa terapia. Se ven las cosas, yo digo que depende de la nariz con que te pongas, porque yo me pongo la nariz y el mundo lo veo diferente. Conocidos también como los narices rojas por su distintivo, ellos durante décadas han ingresado a todo tipo de hospitales y clínicas en el mundo, disfrazados de doctores medicinales, cuya consigna es contaminar de risas las salas de los pacientes. Sin fines de lucro, este oficio se vuelve un trabajo del alma que ha contagiado a miles de adeptos. En Ecuador, Raquel Rodríguez lidera esta organización con 20 jóvenes y adultos que emprenden este sistema de la risoterapia desde el 2006. En hospitales como Solca y la Junta de Beneficencia, a diario se pueden ver estos doctores que llevan el alivio a sus pacientes. Doctor Globulito, regresemos un poquito a eso de la, ¿cómo es que era que decías? Globoflexia. Globoflexia, que es la ciencia payasística de cómo doblar bien bonito un globo para hacer, ¿qué? Animalito. Para hacer un animalito, si uno va a un paciente y me pide, dame un elefante, hay que hacer un elefante, dame un carro Mercedes Benz con tres ruedas, le damos al paciente el carro Mercedes Benz con tres ruedas. El niño tiene imaginación. O sea que puede ser lo que sea. Al ser niños, le transmitimos esa imaginación con el globo, con la figura. Y cuando, Titi, cuando te enseñaban Globoflexia, ¿viene desde el punto de que soples el globito o hay una bombita o cómo? Claro, hay momentos que usar el inflador o hacer estirar. Primero, lo primero, estirar el globo. La técnica, estirar el globo. Bueno, hay globulitos al experto yo, pero sí, le enseñan desde el momento de usar el inflador, el sonido también, dependiendo también, porque a veces evitar ese sonidito y hacer la forma, ¿no? El corazón, cada forma tiene su técnica, entonces nos enseñaban todo eso, ¿no? Y poco a poco hacer, y bueno, lo importante es que no se desinfle el globo, se reviente. Y en el caso tuyo se reventaba o se desinflaba o le pasaba de los ojos. Se pasaba de todo, ni siquiera podía inflarlo, ni siquiera, no sé. Se le animaba a la idea. Fue como la técnica de burbujas, porque hacer burbujas no es tampoco así tan sencillo, ¿verdad? Esa es burbuflexia. Ah, burbuflexia. Y eso mencionaste que también tienen que tener cuidado, porque si están haciendo burbujas y de repente van a visitar a alguien, tienes que tener cuidado de que no les llegue esas burbujas o que no sea alérgico a las burbujas. Exacto. Tienes que pensar de todo. Es parte de las normas de bioseguridad. Si suponiendo el caso vamos al área de quemados, es prohibido hacer burbujas. Porque eso se le puede meter. Porque la burbuja le puede caer al niño y puede causarle una infección dependiendo del grado de quemadura que tenga. ¿Y qué tienes ahí? Esas son burbujitas también. Son burbujas. O sea que ustedes van preparados con todo, en sus bolsillos así grandotes va de todo. En el maletín va todo. Ajá, todo. Bueno, yo normalmente, él en su maletín pone de todo, pero yo en cambio soy como que hago, voy con uno o dos juegos, no voy más. O sea que tú ya vas escogiendo qué es lo que vas a hacer en ese día. Sí. O sea, yo en cambio aplico el moverme. Me gusta moverme, me gusta trabajar con el cuerpo, trabajar con todas las habilidades, ¿no? Y así, por ejemplo, las burbujas siempre, o sea, no hay niño que no le gusten burbujas, jamás. No hay adulto que no le gusten las burbujas, o sea, es una cosa sorprendente porque las burbujas para nosotros es crear un ambiente mágico, ¿no? En una burbuja puede ir un sueño, puede ir un cuento, ya puede ir un juego. Entonces esa es la idea. Puede ir un viaje. Claro, imagínate, pueden viajar en burbujita porque normalmente estás hablando de personas que están amarradas a una cama, ¿no? Entonces el asunto es justamente poderlos hacer, crear o salir, desconectarse un poquito, supongo, de la situación en la que están. Pasa algo muy particular en el hospital. Nosotros vamos a visitar a los niños. El niño, su esencia, su alma siempre va a ser jugar, ¿no? Entonces, claro, está limitado, de acuerdo, está en cama, algunos sí se pueden levantar, otros no, pero siempre buscan un cómplice y ahí entramos nosotros, el cómplice. Entonces nosotros jugamos. Si él no puede aplaudir, nosotros aplaudimos. Si él no puede mover su cuerpo, nos habla y nosotros hacemos lo que nos dice. Somos sus esclavos. Ah, qué interesante, o sea que somos todos. Todo lo que el niño quiere. Ahora, hablando de cómplices, Mauricio, cuando escogen una persona para ir el fin de semana a visitar, ¿tú ya la tienes prevista o simplemente la organización dice hoy día te toca trabajar con Juanito el Payaso? Bueno, nuestro sistema de trabajo, aprovechando la tecnología, tenemos nuestro propio chat de coordinación de visitas. Chat de coordinación de claves. Chat de coordinación de visitas. O sea, CCC. Así es. Ah, sí. Hay que cambiarle. CCC, chat de coordinación de claves. Entonces, a partir del jueves y viernes, ya hay un poco una estructura en cuanto a quiénes pueden ir y todo eso ahí se confirma. Y el día sábado nos reunimos en la sala, en el punto de encuentro que tenemos ahí en el hospital. Claro. Narices Rojas está únicamente en Guayaquil o hay también en otras partes de Ecuador? Bueno, la fundación como tal, como Narices Rojas, está solo en Guayaquil. Su sede es Guayaquil. Hay otros grupos que desarrollan una labor similar que tengo entendido que hay en Cuenca, también hay un grupo en Quito. Y bueno, eso permite atender a más pacientes. Si hay alguien, por ejemplo, de cualquier parte de Ecuador que dice, yo quiero ayudar o yo quiero ser clown, ¿se pueden contactar con ustedes? ¿O tienen que aplicar para algo? ¿Hay una página web? ¿Cómo funciona? Sí, por supuesto. Nosotros no vamos a negar que alguien quiera aprender, definitivamente. La idea siempre para nosotros es hacer llenar de Narices Rojas, ¿no? Ecuador. Entonces, sí, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un correo electrónico que es naricesrojas arroba hotmail.com y bueno, un número de celular que también nos pueden contactar. Lo puedo dar, es el 099-782-7338. Qué bonito. El doctor Globulito, cuando recién empezamos, dijo que aparte de eso había aprendido a hacer malabares. No me digas que también te quedaste en el curso de malabares. Yo hago malabares, pero al estilo clown, ¿no? Ajá, mira, él está diciendo, sí, sí, se quedó del curso. Oiga, usted me va a hacer quedar con mal, como me hubiera sido vaga, pero no, sí soy buena payasa. Ya, bueno. Pero en todo caso, aprenden de todo. O sea, malabares. Compartimos, ya. Compartimos mucho. Por ejemplo, tenemos en la fundación, los voluntarios somos, es un mix de voluntarios. Aquí no se dice, ay, quiero un voluntario que estudie ingeniería. No, aquí quiero un voluntario que sea doctor o que sepa de medicina. No, aquí es quiero ir a la fundación, quiero aportar, quiero ser payaso. Quiero un voluntario de corazón. Sí. Entonces, y hay artistas que, por ejemplo, saben malabares, saben magia, música. Entonces, el que quiera aprender, dice, hoy día o tal fin de semana vamos a aprender tal cosa. Entonces, nos vamos y los que queremos aprender música, malabares, practicamos y todo, ¿no? Ahora que hablas de artistas, me acuerdo que yo tengo como un hijito adoptado por ahí, que tal vez ustedes los conozcan. Se llama Gallego Insua. Hermoso. Hermosísimo galleguito, cuando se pone su nariz y él sabe malabares y también anda en una... Él es un artista. Claro, porque anda en, ¿cómo se dice eso? Uniciclo. Monociclo. Monociclo, ok. Que es una bicicleta que no tiene dos llantas y no solamente una y ve tú a saber cómo no se queda. Que no le alcanzó el dinero para comprarse la otra. Ah, es que eso, le faltó el dinero para la otra. Se quedó corta por el puesto. Lo interesante es que algunos clowns empiezan como clowns hospitalarios y ayudan, por ejemplo, ahora tenemos, estamos viendo clowns hasta en las obras de teatro y en los ballets clásicos que lo están mezclando ahí, que es interesantísimo. Y que estuvo Gallego con otro clown de nosotros que Juan Carlos. Bueno, dentro del proceso también y como mencionaba en una parte de la conversación, hay capacitaciones e inclusive la fundación desarrolla un taller escénico. Es decir, aquellos que además de clowns voluntarios o de ir al hospital también quieren por ahí salir. O sea, yo quiero así graduarme efectivamente en clown, por ejemplo. Exacto. Y se han montado talleres escénicos, lo ha dictado Raquel, lo ha dictado también nuestro gran maestro argentino que tenemos, Víctor Stivelman. Hace poco dio un taller y se forma un grupo también de aquellos que van al hospital y un grupo de escénicos. ¿Y qué hace ese grupo de escénicos? Desarrollar obras, también con la finalidad de hacer presentaciones y recaudar fondos para la misma fundación Narices Rojas. Es interesantísimo, es loable la labor y vemos cómo con tal vez un abrazo y ponernos un pedacito de plástico rojo en la nariz podemos cambiarle la actitud mental de muchas personas, tanto de las personas que están enfermas como de sus familiares. Agradecemos muchísimo a Mayra y a Mauricio por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por su fiel sintonía. Los esperamos el próximo viernes. Esto fue Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y los veo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!